La República Dominicana, sol, mar y arena en el corazón del Caribe. El turismo es la principal fuente de ingresos del país. Atrae a más de 5 millones de visitantes al año. Pero más allá de sus playas y centros turísticos, la agricultura juega un papel vital. Es la segunda industria más importante y generadora de numerosos empleos. La producción de frutas y vegetales en la República Dominicana es muy importante porque sirve para alimentar a nuestro pueblo, pero también es lo fuerte de las exportaciones del país. Todo esto cambió en marzo de 2015, cuando la mosca de la fruta del Mediterráneo, en corto Mosca Met, fue detectada en la costa este. Esta fue la primera vez que la altamente destructiva plaga de la fruta había llegado al Caribe. Las moscas hembra causan daños al poner sus huevos en fruta y vegetales. Poco tiempo después de que el primer caso fuera reportado, los Estados Unidos, el principal mercado de exportación, reaccionó. Once we were notified of this detection, the immediate reaction is very typical is that we immediately banned all imports of any possible host fruits that are not treated for specifically for fruit flies into the United States. La teoría principal es que la mosca entró al país a través de frutas infestadas dentro del equipaje de los turistas. El impacto de la prohibición, aplicado a 18 tipos de frutas y vegetales, fue dramático, causando una pérdida de 40 millones de dólares y poniendo 30 mil puestos de trabajo en riesgo. Aunque la principal zona agrícola de San José de Ocoa en el sur del país nunca fue infestada con la mosca, los campesinos de la región fueron gravemente afectados. La veda nos afectó bastante porque al parar la exportación nos vimos obligados a tirar todos los productos o venderlos en el mercado local y se saturó el mercado. Entonces tuvimos que perder bastante dinero en la agricultura. Principalmente tuvimos que reducir más del 50% del personal. Después de evaluar la extensión de la infestación, el país comenzó a controlar la plaga con diversos métodos. Pero se necesitaba algo más para erradicar la plaga del territorio, la técnica del insecto estéril. Podemos reaccionar casi de inmediato. En cuestión de días nosotros ya estábamos enviando los expertos a la República Dominicana en cuanto nos dijeron. Tenemos un mecanismo que podemos reaccionar efectivamente en muy corto plazo a las necesidades de los países. Con el apoyo del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la República Dominicana lanzó su primer programa de erradicación de la mosca de la fruta del Mediterráneo. Con la técnica del insecto estéril, millones de moscas son criadas en masa en instalaciones especiales. Las pupas del macho se esterilizan con radiación. En el país caribeño, las pupas estériles fueron suministradas por el Centro El Pino en Guatemala. Las pupas que son importadas desde Guatemala se reciben e inmediatamente estas son depositadas en bolsas para que posteriormente produzcan la emergencia de los adultos, los cuales son colectados para su liberación en el terreno, para controlar las especies nativas fértiles que tenemos acá. Después de ser enfriadas, las moscas estériles fueron distribuidas por avión sobre las áreas infestadas para aparearse con las moscas salvajes femeninas sin producir descendencia. Más de 4.000 millones de moscas estériles fueron liberadas en las zonas objetivo. Se utilizaron medidas de captura y muestreo de frutos para evaluar el progreso del proyecto y en enero de 2017 se detectó la última mosca salvaje, preparando el camino para que en julio de 2017 se anunciara que la mosca del Mediterráneo había sido erradicada de la República Dominicana. Para la República Dominicana ha sido un soporte invaluable, no solamente porque ha representado el ahorro millonario para el país, porque se abrieron nuevamente las exportaciones que habían sido prohibidas. La República Dominicana tiene una gran riqueza de belleza natural y recursos. Sin embargo, sigue siendo un país en desarrollo. Se han puesto en marcha planes para ampliar el mercado de exportación de frutas y vegetales. Y ahora, en caso de que la mosca del Mediterráneo regrese, el país ya está bien preparado para ejercer un control de plagas efectivo y respetuoso con el medio ambiente, mirando hacia una economía más fructífera.